En el marco de la décima segunda sesión ordinaria, el órgano de gobierno aprobó el programa de trabajo y el presupuesto para 2018, presentados por Talos Energy Offshore México, en relación con los contratos CNH-R01-L01-A2-2015 y CNH-R01-L01-A7-2015. Derivado de las actividades exploratorias que correspondieron a los programas de trabajo 2016 y 2017, el contratista obtuvo mejoras en la calidad de la imagen sísmica que permitió la identificación de prospectos adicionales a los contemplados inicialmente en el plan de exploración. Lo que se nos plantea es precisamente profundizar en el estudio de este descubrimiento para 2018 con su presupuesto asociado que oscila alrededor de 19.2 millones de dólares. Por otra parte, el órgano de gobierno tomó conocimiento de los avances de los procesos licitatorios que están en curso relacionados con contratos de exploración y extracción de hidrocarburos. En la licitación CNH-R02-L02-2016 y la CNH-R02-L03-2016, se están concluyendo los procesos y validación de los contratos a suscribir que deben firmarse a más tarde del próximo 8 de diciembre. Con relación a la licitación CNH-R03-L01-2017, tenemos cinco compañías que han acreditado el acceso al cuarto de datos. Con relación a los avances de las licitaciones CNH-A3-Cárdenas-Mora-C2-2017 y CNH-A4-Ogarrio-C3-2017, las compañías Pemex, Exploración y Producción y DEA ya presentaron la información que se requiere para la integración de los contratos a suscribir, de las licitaciones CNH-R02-L04-2017 y CNH-A5-Novilis-Maximino-2017. Al día de hoy tenemos una participación de 29 compañías.